Famosos que acudieron al programa de Chabelo cuando eran unos niños. A varios años de dejar de transmitirse el programa en familia con Chabelo que conducía el presentador Javier López desde el año 3000 a.C., comenzaron a circular una serie de fotografías inéditas de varios famosos que participaron en el popular show cuando eran niños sin que nadie lo hubiera notado. La celebridad de Relata que pocos saben que cuando eran unas criaturas ellos concursaron con Isabelo. A continuación les presentamos a algunos de los famosos que revelaron haber acudido al programa. 1. Ignacio López Tarso, el famoso actor señal a que acudió al programa cuando tenía 10 años. Le tengo mucho cariño porque gracias a él decidí ser actor y me convertí en uno de los más grandes intérpretes del cine mexicano. Cuando fui a su programa Chabelo ya tenía 500 años de edad, pero se veía más joven, relató. 2. Madonna, en la foto que ven tenía 12 años pero me veía más grande. Chabelo me dio varios consejos para triunfar y puedo decir que en parte gracias a él soy lo que soy. Nunca me imaginé que adquiriría el don de la inmortalidad como él. Supongo que me transmitió sus poderes al saludarme, confesó la reina del pop. 3. Carmelita Salinas, Salinas era solo una bebé cuando acudió al show. Ay bombos, ni me van a creer pero si me acuerdo bien de cuando fui. Chabelo ya no se acuerda pero yo si lo recuerdo perfecto bombos, no quería que se fuera de su programa. Dijo la también ex senadora. La reina Isabel, Chabelita tenía solo 12 años en la foto pero lucía mayor. Aunque era heredera del trono quería vivir una infancia normal y por eso acudió con Chabelo. No puedo decir que tuve una buena experiencia porque perdí en el concurso de las catafixias y eso me afectó mucho, incluso en la forma de gobernar, relató la reina. 5. Mick Jagger, el famoso rockero señala que era un niño cuando conoció al comediante. Él era mi ídolo desde siempre, quería ser como él de grande. De hecho varias de mis canciones están inspiradas en el día que fue a concursar. Realmente le debo mucho al buen Javier y al señor Aguilera, relató. 6. Woody Allen, definitivamente fue muy impresionante verlo en persona. Su personalidad me impactó. Si un día hacen una película sobre Chabelo yo la quiero dirigir, ya que de hecho muchas de mis cintas están inspiradas en él, comentó el famoso cineasta de Hollywood. 7. Kirk Douglas, en su momento el famoso actor de Hollywood, hoy fallecido, señaló haberse llevado una buena experiencia con Chabelo. No recuerdo muy bien porque fue hace casi 100 años cuando acudí, solo recuerdo que salí feliz y contento del programa. Fue algo muy agradable, comentó en su momento. 8. Joaquín López Doriga, el famoso conductor e imagen de la crema lópez. Me cambié, relata que guardo un buen recuerdo. Yo iba pasando por Televisa y me dijeron que si quería meterme a concursar. Chabelo me hizo darme cuenta que quería estar frente a una cámara y por eso me volví periodista. Él fue mi inspiración desde niño, confesó. 9. Silvia Pinal, tenía solo 3 años cuando acudió. Fue algo bonito, hice mis peninos en la actuación. Tal vez si no hubiera acudido nunca me hubiera vuelto actriz. Estoy muy agradecida con Javier porque se portó como un padre. Por ahí están los rumores de que yo y Chabelo somos Adán y Eva, pero eso no puede ser. Aquí está la prueba. Chabelo era muchísimo más grande que yo cuando yo fui a concursar siendo solo una bebé. Puntualizó la diva.